¿Qué tal amigos de Mira Cómo Hacerlo? El día de hoy vamos a aprender a cómo añadir metadatos en una imagen con Photoshop. Hoy en día se han popularizado el uso del programa de Adobe llamado Photoshop. Este programa resulta de gran ayuda para agregarle datos a nuestras fotos para poder organizarlas de forma profesional. Es por ello que hoy en Mira Cómo Hacerlo te enseñaremos varias técnicas para hacerlos y añadir información a una imagen con Photoshop. Lo primero que debemos hacer es abrir el programa Photoshop y luego insertar la imagen a la cual deseamos añadir la información. Posteriormente, dirígete hacia la parte superior para hacer clic en la opción Archivo del menú. Luego se desplegará otro menú en el cual debes presionar la opción Información del archivo. Ahora saltará una ventana que posee muchas pestañas. Cada pestaña nos permite agregar información al archivo, ya sea datos del autor, especificaciones de la cámara, ubicación y otros datos referentes al audio y video. A continuación te explicaremos para qué sirve cada pestaña. IPCT. La categoría IPCT es un criterio muy conocido en el mundo de la fotografía para añadir datos a las imágenes, tales como el nombre, puesto de trabajo, dirección, ciudad, código postal, número telefónico, correo electrónico y dirección URL de un sitio web. Extensión IPTC. Esta pestaña nos permite ingresar otro tipo de información vinculada al contenido de la respectiva imagen, como por ejemplo, las personas, sitio, ciudad o región, país y código ISO. También tenemos los datos de la cámara fotográfica. En esta tendremos los datos vinculados con la cámara que se utilizó para realizar la foto, el tamaño, tipo de resolución, uso de flash y el modelo. También tenemos los datos del sistema GPS. Por otro lado, en esta pestaña estará la información referente a la ubicación en la que se tomó la foto. Esta incluye la latitud, longitud, altitud y la dirección de la imagen. También está la pestaña de descripción. Por último, solo debes llenar los campos de esta pestaña si no necesitas añadir datos específicos en la imagen. Lo que puedes agregar es el título, autor, descripción, clasificación, autor de la descripción, palabras clave, copyright y dirección URL de copyright. Para finalizar, si sientes que las pestañas que mencionamos anteriormente no son suficientes, haz clic en la flecha ubicada en la esquina superior de la derecha. Al hacerlo, podrás añadir mucha más información referente a la imagen de tu preferencia. Y así es como añadimos información o metadatos a nuestra imagen con Photoshop. Recuerda que si el video te sirvió, puedes dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue MiraCómoHacerlo y nos vemos en un próximo video.